Necesito una nueva silla, cerro, ya encontraste la mejor molverilla en toda la galaxia. No capitán, estos cupones en los periódicos son pura mentira, dice que tienen los mejores precios, pero ni más, no se están engañando. Espere, el sistema localizó a Furniture Discounters, molvería en reino entre Kitsky y Moana, ahí tienen los mejores precios garantizados. Aterricemos, Kitsky y Moana. Furniture Discounters encontrará los precios más bajos, negociamos todos los precios garantizados. Furniture Discounters tiene los mejores precios en todo el planeta.